Mi gente bonita, buenos días, mis chulas, cómo amanecieron el día de hoy. Bienvenidos a otro video. Ay, Catrina, ya vas a empezar tú. Saludando también a Catrina, ya vieron su, 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 ¿cómo se llama? Su ladrido tan grueso que tiene, ya le cambió, ya es, ya está anadolescente. Ya es adolescente, ya no es bebé. Bien, ay, Diosito santo, este como batallo yo para que me voltee las tortillas, pues, aunque le pongo poquita, poquita grasita, pero como que aún así me las pega. Ay, Catrina, esta Catrina siempre que yo estoy en la cocina está aquí, y me doy la vuelta y la piso. Bueno, pues sí, mis chulas, aquí haciendo de, pues, almorzar, y Tito trajo, trajo, este, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No sé, ya lo que traje que es. Basuras. Basuritas, dice. Ya le dije que no puede estar comiendo lo de puerco, muchas de ustedes también le han dicho, y, por la muela. ¿Ya no te ha dolido? Todos los días. ¿Anoche te dolió? Todos los días. Todos los días le está doliendo. Y, y aún así, pues, no quiere irse al doctor, yo no sé, va a tener que estar aguantando ahí, y quiere que le haga unas, este, ¿cómo se llaman? Recetas, García. Hoy te dan unas tortillas. Ya, ya hice. Y ahorita ya van a salir. Pues, ya acabé de hacer las tortillas, bien rápido, como hice poquitas, como unas 10, yo creo, ni el gas que gasto, ¿verdad? Este, no tenía ya, este, mucha masa, hice la que ya me quedaba ahí, pero, pues, para García y para mí, estábamos bien, ten. García, pónese a la servilleta. Y, bueno. Uy, se me pegó, se me pegan todavía. Es que, pues, necesito como un comad de, de, este, pues, de esos que son de teflón. Alguien que me quiera regalar un comad. No se crean, amigas, ya saben cómo soy de... ¡No les des comida, García! ¡Aguá, afuera! ¡Afuera! ¡Tácalo, afuera! No se acostumbran a la comida de casa y ya no quieren sus croquetas. No, mi chula, no les, no le cambié la croqueta siempre, ¿no? Le digo a Tito, no me animé a traer la, el bultito, pues, de otras croquetas que, que ellos no, pues, no han probado. Y hay, alguien me dijo ahí que les puede ser daño el cambio. Les puede ser, este, provocar diarrea, pues. Y esas croquetas, pues, ni, yo nunca las había visto. No sé si sean buenas o no. Y no se las cambié. ¿Y qué les cuento, mis chulas? El lunes mi hijo se va de vacaciones. No, el lunes y martes. El martes, creo. Se va de vacaciones para, ahora se va para, para Florida, a la playa. Pero, pues, ahora va con la familia, no va solito. O sea, no es cuestión de, de trabajo. No es cuestión de trabajo. Le digo, ay, mi amor, yo quiero que me hagas, que me grabes por allá en la playa donde andes. Y, para el próximo mes, me voy yo a la playa. Tenga, ¿sí, otra? Ya acabaste. Ya acabaste, pero, pues, ¿eh? Que se queda. Hay huevito con frijolitos también. Hice huevito con frijolitos. Ya los últimos frijolitos que me quedaban también ahí. Para no, este, para, para no desperdiciarlos, para no tirar. Tengo una para hacer acá. Para no tirarlos, era un poquitito así, un chorrito, un charquito ahí. Y me hice unos frijolitos de, con huevito, bien así. Yo ya me había echado un taco. Tito, ya, no, Tito andaba afuera. Y ya me había echado un taco porque, este, ya tenía rato que me había tomado la pastilla. Y nada más me había tomado un yogur. La pastilla de la tiroides y luego siento así como, si no como, pues, siempre me aguanto media hora, ¿verdad? Y ya después de media hora empiezo a sentir como algo caliente, mi panza, algo raro. Y tengo que echarme, pues, algo. Yo me había comido un yogur. Y, este, tengo, sí, ponlo para allá. O ponlo hacia para acá, las servilletas, si ya acabaste. Y me había tomado un yogur. Y, y dije, no, tengo ganas de, de algo de comida, pues. Y ya me hice, me hice esos frijolitos con huevo. Y ya este Tito me habla que, pues, que me pusiera a hacer una salsa y que le pusiera a dar puchillo. Que la quería picosa. Y, este, y ahí traía, ¿cómo se llama? Pues, chicharoncitos de puerco, pues. Imagínense todo lo que, lo que no debes de comer. Ahorita por la muela, pues. Y ahí dice que, que por eso se está tomando sus... Ay, Dios mío, no, hombre, ya. Esa ya se, ya la rompió. Que por eso se está tomando su tratamiento de, de estas pastillas, pues. Este, es como un suplemento alimenticio de vitaminas y minerales y todo eso. De cúrcuma, canela y trae otra hierbita, no sé cómo se llama. Otra planta, pues. Y, supuestamente, estas son para, para, especialmente para las personas diabéticas. Que, este, ginena, o cómo se llama esta, esta planta, o no sé qué será, este. Y, este, y estas, pues, son para que, pues, absorba todo, como las grasas malas. ¿Y qué más, García, te dijeron? Se la recomendaron, pues. Eh, que puede comer, ahora sí que, si él quiere comer chatarra, yo creo. Y, este, y son como, ya, ya se va a acabar la caja. Son como, pues, así, como vitamínicos. Y tienen un, un olor como, pues, así raro. Y, entonces, le digo, bueno, pues, si no te puedes, si quieres, puedes pegar tú. Dice que esto le está ayudando, que no se siente, que no se siente. Ay, Catrina, ya te pisé la cola acá. ¿Qué? Sálgase de la cocina, bueno. Oilo. Chucky, ¿qué tal? Le diste algo a Chucky, ¿verdad? Pues, si no lo vienes, lo llevo yo creo. No, no le vienes dado. Ya está acá escondido y se pone bien bravo, porque está defendiendo. No quiere que Catrina se le acerque. Ya, güey. Pues, ok. ¿Ya, a qué hora vas a venir? No sé, a ver, que me acabe. Ok. Y sí, mis chicas. Y, entonces, pues, allá él, si no se quiere, este, pues, ahora sí que cuidar. Ahorita, por lo de la muela, pues, no debe de comer ni chicharrón, nada de cerdo. Pero ya saben cómo es de burro. Entonces, y yo para no estar discutiendo con él, pues, ya, lo dejo a su, a su paso. A su paso de él. Y, este, pues, me voy a echar un caquito de tortillita calientita con pejolitos. Pues, ya no quiero, no quiero un chicharrón ahorita. Están bien ricos. Y sí, ¿y qué les cuento? Pues, este, ya ven que les habíamos dicho que, que a lo mejor nos íbamos a ir para Guerrero. Ahorita, la próxima semana. El próximo fin, pues. Pero vamos, que a mí me hicieron una invitación para Cancún y, gente, este, la hija de mi hermana Petra, de Chila, de sus hijas mayores. Este, me habló ayer, como a las seis de la mañana, y yo dije, ay, ¿por qué tan temprano? Y era mi sobrina, pues. Ay, tía, y solamente en la mañana, para agarrarla en la cama todavía. Y ya, este, yo estaba dormida, no, todavía no acababa de despertarme, ya, me dijo, tía, dice, la invito para Cancún, dice, yo le pago su boleto y, pues, el hospedaje allá. Le digo, ¿qué? Y dice, sí, que sí, vamos para Cancún, sí, me acompaña para Cancún. Tien, Catriona, ten, tortillita. Y, este, le digo, sí, mi chula, sí quiero ir, pues, imagínense, tengo como, tengo como unos 30 años que yo fui a Cancún, mi gente, con el papá de Freddy. Freddy, tú, tenía tres años. Entonces, sí, sí, él tiene 33 y yo, entonces, sí, tiene como 30 años que, que yo fui a Cancún por primera vez. Y, bueno, pues, realmente nos quedamos en Playa del Carmen. En esos años, apenas estaba como dándose a conocer Playa del Carmen. Había, este, pues, muchas construcciones de hoteles y casas y todo, o sea, casi no había nada todavía en Playa del Carmen. Y, este, y, bueno, pues, fue la primera vez que fui, mi hijo Fredito no fue, pues, fuimos nada más mi marido, el que era mi marido, fue mi marido. Y yo, y, este, mi hijo Fredito se quedó con mi mamá allá en el pueblo de Bejucos. Y, ya, nos fuimos, pero, pues, no, no, no gozamos nada, porque apenas teníamos como, como dos días, pues, a que habíamos llegado, como hoy, mañana, nomás un día completo. Y, el tercer día, pues, nos habla mi mamá, nos habla mi mamá que a mi niño le había picado un alacrán. Pues, dice, yo ven que en ese pueblo por el calor, así salen muchos alacranes. Y, la casa donde vivía mi mamá era de Teja, pues, nombre, Dios mío santo. Yo sentía que, ay, no, no, algo horrible que sentí en mi, en mi, en mi, en mi cuerpo, como que se me bajó toda mi sangre a los pies. Porque, yo pensé que se me iba a morir mi hijo, pues, estaba muy chiquito y un, un pequete de alacrán. Porque luego se me vino a mi mente cuando, cuando lo de mi hermana, lo de mi hermanita Lorena, que, que le picó un alacrán cuando ella tenía cinco años y la mató. Y, yo, ay, no, pero por lo bueno que mi mamá ya estaba en un pueblo, saben, este, estaba ahí en el pueblo y, por rápido, corrió a llevar a mi hijo al, al, al médico y nosotros. Entonces, mi marido y yo nos vinimos en el primer vuelo que había a la ciudad de México y de ahí tomamos taxi hasta, hasta Bejucos. Y, ya, pues, se canceló todo. No disfruté, nomás había ido una tarde a Cancún y no, 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 no conocí todo, pues, todo Cancún. No hubo chance de salir, tuvimos que regresarnos de emergencia por lo de mi hijo. Y, entonces, pues, ahora me están haciendo la invitación. Gracias, Elida, Lita, López, Benítez, muchas gracias por invitarme. Creo que va a ir mi hermana Chila también. Creo que también mi hermana. Y nos vamos a juntar. Yo voy a volar de aquí, de Puebla. Este, y, pues, ellos de, ya, de Florida. Pero, dicen, dice mi sobrina, tía, dice, vas a hacer más horas de vuelo tú que nosotros. O sea, ellos de allá de Florida, que es como una hora y 20 minutos, creo, para Cancún. Y yo aquí de Puebla a Cancún son como dos horas y no sé cuántos minutos. Entonces, tengo mi viaje para el 22 de junio, primeramente, Dios. Y me preste la vida para irme, mis chulas. Y, bueno, y ando así toda, pues, no tengo nada de, ¿cómo les digo? De ropita, pues, como para andar en playa. Pues, yo creo que voy a llevar a estas playeritas viejas que tengo. Y, este, y no, le digo a mi hermana, no tengo cosas para, pues, ahora sí que para andar allá. Y ando así, pues, me voy a ir ahorita, yo creo, a buscarme algunas, no sé, o chanclitas, porque tampoco no tengo, ya saben que yo sé mucho de usar tenis. Y, este, y no tengo ni chanclita, ni vestiditos así, pues, para allá hace muchísimo más calor también que aquí. Y entonces, pues, me voy ahí, mis amigas. Y el tito se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué, Tulio? Pues, es que es viaje de familia, de sobrina, de tía y sobrina y hermana. Le digo, pero, pues, para la próxima ocasión, le van a apurarnos a, pues, ahorrar y a pagar deudas. Y, este, y ya nos vamos con el tito para ver para dónde, en otra ocasión. Y por eso, a lo mejor, no vamos a ir al rancho. Le digo, ¿cómo? No tenemos, o sea, como para, pues, yo, ¿verdad? Dice, no, pues, tú no vas, me voy yo. Dice, porque yo, yo, él, él se junta ahorrando, pues, para, porque tiene ganas de ir al rancho. Le gusta mucho también andar allá. Y, bueno, pues, a ver qué. Si, si él, este, porque yo le digo que yo dinerito no tengo, pero, pues, como vamos a llevar un pedido de molonque, Y, este, entonces, pues, de ahí más o menos, pues, ya sacamos como para la gasolina. A lo mejor, y sí, vamos, pero por unos, por unos cinco días, una semana, pues, también él tiene, no puede estar mucho tiempo, pues, sin trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos, mis chulas, y voy a la tiendita, pues, ya, pues, ahí les muestro. Les voy a enseñar, pues, voy a ver, a ver qué encuentro de, de ropita. Y, este, un bikini. No, no, bikini no, porque, ay, no, no me alcanza mi espíritu para ponerme así como un, un traje de baño. Tal vez un shortcito y, pues, algo, no sé, pero, así, traje de baño, no, como que no. Y tú, Catrina, hermosa, mi niña preciosa, hermosa. Ay, hija de tu madre, me rasguñas muy feo. Ay, ay, ya me bajaste los calzones. Ay, Dios mío, ya nomás escuchas la bolsa. Ay, mi niña preciosa. Mi chukito, vente aquí, mi amor. Ay, vente, me vas a matar tú. Vente, mi chukito, hermoso, ven. Ven, ven, mi carita de venado precioso, ven, mi niño. ¿Quién los quiere tanto? A ver, ¿quién los quiere tanto, mi Catrina hermosa? Diles hola, diles hola, mujeres hermosas. Saludos, señora María Urquizo. Vente, mi chuki. El chuki, me abrió. Chuletita, chuletita, una chuletita. A ver, ¿qué quieren? Ay, ay, salchicha. Ay, huesito y hay chuletita. Les encantan estos snacks, amigas. Ayer les di huesito. Al otro día les di chuleta. Ayer les voy a dar sus salchichas. Miren sus salchichas. Ay, ay. A ver, pues, a ver. Una, una. Ay, mi Catrina. Te, mi amor. Una de chuki. Te, mi amor, ten. Este chuki es antisociable, mi gente. Ven, ven este. Ah, no, Catrina. Vete afuera. Vete. Bájate abajo para comer. A cometer. Ahora. Aquí no. ¿Dónde lo dejaste? Ah, acá está. Ten, ten. Acá está. Acá está. Vete. Ahí. No, no, no. Anda, sí. Vete allá afuera. Ya se fue para allá. Bueno, pues, ahorita me voy a poner a bañar a Catrina, mi gente. Que caliente un poquito más el, 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 eso, ya está bien caliente. El agua, este, para no tibiarse, para no calentársela, porque la primera está saliendo, este, sale, llega tibia, más caliente que tibia. Entonces, la, la, la capeo ahí en la pilita y ya nomás se la pongo fresca, o sea que ni muy, ni muy fría tampoco, ni muy caliente. Y, no, yo creo que es más fría que caliente porque está, está haciendo calor y a ella le gusta, le sabe que le está echando el agua. Nada más que ya me da bien harto trabajo bañarla arriba del lavaderito, porque está bien pesada. Yo creo que, ay, mi niña hermosa, mi amor. Me quiere tanto, amigas, me quiere tanto, mi Catrina. Y es, es bien humilde. Ella jamás, ay, anda una mosca aquí. Ella jamás me gruñe, me, 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 como este chico. Mente mi chuki mucho. Mente mi amor. Y a ver, como es el chuki, igualito que el dueño. Mente mi vida. Mente. 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 ¿Eh? ¿Por qué me gruñes? ¿Eh? ¿Por qué me gruñes? ¿Por qué? Mira, ya ven, ya ven cómo es. ¿Por qué me gruñes tú? Bien, antisociable. Es un grinch. Vas a ver, chuki, ay, mi niña, a esta sí me abrazo. Con esta sí me abrazo. Y me hace cariños. Y yo a ella. Ay, ay. Ay, nomás que es bien pesada. Ay, ya me trae toda rasguñada. Bueno, mis chulas. Ágale, Catrina. Vamos a bañar. A bañarte. Porque tienes que estar bañada o porque te vas a ir a tu cirugía. Bueno, mis chulas. Ay. Bueno, sí me encuentro bañando a Catrina, mis chulas. Ella se deja bien, ella es bien tranquilita. Todavía estoy usando el jabón que, este, que le recetó la, la, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los doctores de eso? Es, eh, veterinaria. Ay, ya muy de bañame, chiquita, ¿por qué se presta? Sí, le estoy todavía echando su jaboncito especial. A ver, la pancita brota. Y así ya, ella está limpia. Para ahorita que la lleve. Pues esta semana que viene, el lunes, está en segunda, la cuita para Catrina. Y está limpia, chiquita. Ay, mi amor, ¿te gusta tu baño, verdad? ¿Qué gusta? En tu pechito, en tu pancita. ¿Qué gusta? Ya ven que tranquila. Y el Chucky no, mi chula. El Chucky solamente Alberto lo puede bañar. Porque yo, este, se hace así, se revuelca, me quiere morder. Y no, yo con Chucky no. A ver, a ver. No tienes de ahorita en tus orejitas, ¿ok? No lavas tus ojitos, tus ojitas. ¿Así? Ay, qué rico. Qué rico baño. Tiene energía. Qué rico, ya está enorme. Ya no puedo con ella acá. Ya no puedo con ella. Va a ver, dale. Bánchate acá tu piernita. Y está bien el jabón. Yo creo que ya, para la próxima, que ya esté más grande, no la voy a bañar aquí. La voy a tener que bañar este... Ay, qué rico baño. Qué rico baño, te está echando mi niña. La voy a tener que bañar allá, yo creo, en el baño, con la regadera, o no sé, o aquí, ¿verdad? En el puro, en el puro piso. Ya. Ay, qué rico, qué rico baño. Ya van a decir que, gente que está escaseada de agua y yo gastando en la casa como usted. Ya, mi hermosa, ya, mi hermosa, ya, ahora sí sacó, sí, para que así ya, este, la semana que la lleve, ya está bañadita ella. Ay, esas trompas, esas trompas. Según le puse esta toalla chiquita, le destiné esta toalla chiquita cuando era bebé, pero ya ahorita ya no. A ver, mi niña, vamos a secarte orejitas por si se te metió agüita. Ay, mi pulgosa, nada que ver con la pulgosa que venía. Vamos a secarte las orejitas, ¿ok? Por si se te metió agüita. Y ya, secúdete. Y a ver si Chucky le toca al rato que Alberto lo bañe, porque yo no, con él no, necesito como amarrarlo de aquí y esté, y esté quieto. Y mírele ella como es. Ay, qué rico, Chucky, ay, ay, qué rico huele, mi niña, qué rico huele. Ay, ni sabes lo que vas a ir a sufrir, a que te, a que te corten. Ay, Dios mío. Ojalá no se le ponga mal. Alguien me dijo que le tengo que poner fajas. ¿A poco hay fajas para los perritos? Yo pienso que a lo mejor nomás la vamos a vender, ¿no? Ya. Bueno, mis chulas, ya terminé de cambiarme, pues bañé a Catrina, hice de almorzar, el Tito se fue, y pues, para no quedarme aquí encerrada, pues, este, en fin de semana, pues, me voy a salir también yo, como les digo, voy a, pues, aquí cerquita me agarra, así como, como tienda de ropa, que es la tienda suburbia, que he estado viendo en la tele, que tienen, este, pues, varios descuentos, creo que, pero ya pasó, pues, lo de la, la semana del hot sale que le dijeron, que le dicen aquí, y, pues, ahorita, ven acá a buscarme unos aretitos. Aquí tengo mi joyero, miren, mis chulas, aquí tengo mi joyero, aquí tengo mi joyero, que Tito me ha regalado varias cositas, miren, como pulseritas, pero, luego, como yo les he dicho, que tengo la muñeca muy delgadita, y se me, me quedan grandes, pues, se me salen. Tengo dos de las mismas, bueno, yo no sé por qué me compro dos, dos de la misma, de las mismas, este, diseño, son como de, dijera Melania, del oro aluminado, dice ella, porque ella se compra cositas también así como, como así, de, de que no son de oro, pues, este, bien. Y, pues, me voy a poner mis aretitos de siempre, y ya, pues, lista, me voy a ir yo solita, como les digo, ay, mi bolsa, mi cartera, como les digo, luego ando cambiando de cartera, si me pasa lo mismo de, de la otra vez que fuimos al restaurante con Tito, que, que, pues, a la hora de pagar, ya estábamos, ya iniciando de comida, y, como que vamos a pagar, pues, no traigo la tarjeta, porque fue cuando me sacó, pues, toda, a la prisa, y, este, como les digo, pues, estoy solita aquí, no tengo ahora, así que, amigas, es feo andar uno solito, pues, como, salir a, a tiendear, ¿verdad?, a las tiendas, eh, siempre se ocupa así como andar con una amiga, como para, ¿qué te parece esto?, ¿te gusta?, o así, ¿no?, la opinión, y, este, pues, sí, tengo, tengo como, pues, amigas, dos amigas, mi, mi comadre, la que vende, este, a, las memelitas allí, y las quesadillas, y, pero, pues, ella trabaja, trabaja, es mamá soltera, ya les he dicho, y, pues, trabaja, y tengo otra amiga, pero, pues, tiene marido también, y, pues, los días de fin de semana, pues, anda con él, y, entonces, yo, pues, me quedo sola, me quedo sola, mis chulas, pues, ya saben que el Tito, pues, pues, anda de muy, ah, quehaceroso, eh, de muy trabajador, ya me voy, ya me voy a ir sola, ah, no sé quién será, y, este, me voy sola, como les digo, voy a buscarme algo, a ver qué me, qué me compro, mi hermana Estela me mandó un regalito, gracias, hermana, Dios te bendiga, me mandó un regalito para que, para que me compre, ay, quién será tú, para que me compre, este, pues, algo de cositas que yo necesite, ¿quién? ¿Quién es? No, gracias, este, sí, gracias, hermana, para, por mandarme ese dinerito, también le mandó a mi hermana Guita un, un apoyo, y, bueno, se siente bien bonito, verdad, que mis, las, nuestras hermanas, siempre, pues, nos están apoyando, las que viven, pues, allá en Estados Unidos, ellas siempre, este, pues, nos apoyan, y, y, bueno, pues, me voy a comprar a eso, algunas cositas, el resto de dinero, hermana, pues, lo voy a utilizar para pagar lo de, lo de mi siguiente, consulta con mi doctora, ahorita está en 1,500 la consulta con mi doctora, la ginecóloga, y no sé cuánto me vaya a cobrar por extraerme el, el, pues, el líquido, este, ya ni me acuerdo cuánto me cobró hace años, pero, pues, ya, cada, cada año sube las cosas, hace un año estaba nuestra consulta, nuestro papa Nicolau en, en mil, mil trescientos, en mil trescientos, y ahorita ya está en mil quinientos, entonces, no sé más cuánto me vaya a cobrar por extraerme, eh, pues, lo de líquido, porque si es bien incómodo, amigas, este, andarlo trayendo allí, y, y molesta cuando yo me acuesto de lado, porque yo siempre duermo así de lado, o boca abajo también, me, me molesta, y, bueno, mis chulas, entonces, pues, ahí les voy a andar enseñando, acompáñenme, ahora sí que me voy a ir con ustedes, pues, ahora sí que, pues, en mi mente y en mi corazón las voy a andar trayendo, porque, pues, voy a andar platicando ahí con ustedes y enseñándoles, porque, pues, físicamente no, no las tengo conmigo, y me encantaría que anduvieran unas cuantas acá conmigo, por eso ahora sí me entienden que, ah, pues, a veces yo quiero correr para allá, para, pues, para allá, para mi tierra, ¿verdad?, porque, pues, allá tengo a mi hermana, está Elena, están las niñas, está Mela, para pelearme, aunque sea con ella, pero, pues, ya ahorita, Mela, no sé cómo vaya a ser la situación, si nos vemos, cómo vayamos a, cómo vayamos a reaccionar, ¿verdad?, este, no, no, pues, no sé, no les puedo decir, ay, pues, voy a estar como si nada, o a lo mejor ella, ella la que está más molesta conmigo, ¿verdad?, por lo, por lo, lo de Catrina, pues, ella en lugar de entender que, pues, Catrina está mejor conmigo, que ella, que le quité un gasto encima, o una preocupación, bueno, ¿qué gasto?, pues, mi perrita se estaba muriendo ahí de hambre, la pobrecita, pues, Mela, pues, muy apenas tenía para ella y sus pichones, eso sí, los pichones, sí, pues, se desvivía por ellos, entonces, no sé cómo vayamos a reaccionar, Melita y yo, yo como quiera, pues, no le tengo, ahora sí que, que coraje, pues, no le tengo, ya no, yo ya saben que me enojo y al ratito estoy como, pues, como si nada, dicen que es bueno limpiar nuestro corazón, quitar, quitar todo lo que, los enojos, los rencores, tenemos que mantener un corazón limpio para que Dios se fije en nosotros, porque si no tenemos un corazón limpio, Él no está cerca de nosotros, entonces, yo trato de, de quitar todo lo que no me ayuda, lo que, lo que me estorba, pues, lo que no me deja ser feliz, lo que no me deja, pues, estar bien, porque eso no, esos sentimientos negativos no nos hacen bien y yo me acuerdo muy bien, porque yo a veces leo la Biblia, no les digo que todo el tiempo, porque sería mentirosa, pero sí, conozco palabras de Dios y dice su palabra que, bienaventurado, el del corazón limpio, porque ese es el que mirará a Dios, entonces, yo trato, no soy perfecta jamás, solamente mi Dios y nunca trato de no juzgar a nadie, trato de ponerme en los zapatos de, pues, de esa persona para entenderla exactamente qué es lo que siente, qué es lo que está pasando y tener, como, tenemos que ser también misericordiosos, ay, yo no puedo decir la palabra, entonces, pues, con Melita, yo por mi parte, yo ya no, yo no le tengo ya coraje, a lo mejor, pues, actuó en, pues, en momentos de coraje, pero sí, nos dañó, nos dijo muchas cosas feas, no nomás a mí, también a mi hermana Guita, también a mi hermana Guita la amenazó, que si, que si no se veía cansado de estar en la cárcel y, bueno, cosas, digo yo, bueno, a lo mejor, eh, todo mundo decimos cosas cuando estamos muy enojados, ofendemos y no nos fijamos que estamos lastimando a la otra persona, ¿verdad? Y, y se nos salen decir cosas, se nos salen decir cosas, pero, este, pues, también hay que tener que reconocer y pedir una disculpa, pedir perdón a la persona que, pues, hayamos lastimado y ofendido. Bueno, mis chulas, ya se me fue la lengua, play, guiri, 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 parezco perica, me voy, me voy, mis, mira, todavía no desocupo la, la murrala ahí con la, con la despensa, voy a tener que, que, pues, acá descombrar en esta parte, porque acá en este lado no, ya no tengo espacio, voy a descombrar aquí en el mueblecito donde tengo lo, lo del garrafón de agua y ahí tiene unas, unas cuantas alecenitas y voy a quitar todo lo que ya, pues, a veces uno va rejolando cosas y cosas y, y bueno, para guardar esa, esa, por la despensa que compramos. Bueno, entonces, vámonos a Suburbia, mis chulas, acompáñenme a ver qué encontramos por allá. Bueno, amigas, pues, ya ando acá, ya me he venido de la casita y, pues, miren, aquí está la estación de Metrobús y luego ahí enfrente está lo que es Bodega Horrera y a un ladito está Suburbia, nomás que no se ve el nombre por los, por los árboles que están ahí enfrente. Pero me agarra todo cerca y, pues, ahí también está el Kik Toki Fried Chicken. Yo creo que, pues, yo no voy a cocinar, ya hice del almuerzo y, pues, ya la comida que cada quien coma por donde, por donde ande. Tito anda, pues, por allá también, pues, por allá que coma. ¿Y qué creen? Me acaba de hablar mi amiga. Acaba de hablar mi amiga que cheque lo de Shane. Ya ven que Shane, pues, vende muchas cosas de ropa y que hay muchísimas rebajas y más para la ropa de, pues, de playa, que hay mucha, mucha cosa muy bonita y que está muy barato, o sea, que hay mucha rebaja, pues. Entonces, le digo, bueno, como quiera voy a avivorear un ratito acá. Voy a avivorear un rato a ver qué, pues, qué veo para no estar ahí en la casa. Ahora, aparte también voy a pasar aquí a Bodega Horrera. Voy a comprar mis toallitas de Neutrogena, que para limpiarme el rostro. Y, bueno, como quiera voy a ver aquí a ver qué encuentro. Voy a entrar, mis chupis. Y se ve que, pues, está lleno. Ay, voy a ver. Ojalá tengan aire acondicionado. Sí, sí tienen. Pues, no hay tanta gente. Voy a andar solita aquí viendo, buscando a ver dónde tienen las rebajas. Porque, pues, sí, voy a comprarme así cositas de rebaja. Porque, pues, son para un rato para andar allá en la playa. Yo creo que ya no los vuelvo a usar uno. Y voy a ver qué es lo que hay como shorts. Eso es lo que yo creo que voy a llevar. O blusitas muy delgaditas o vestidos. Pero voy a avivorear aquí un rato. Y miraría este. Es como un palazo. Pues, muy feo porque estoy bajita. Y son como, siento yo que es para las mujeres que están altas de, pues, estatura alta. Y no veo nada, mis chulas. No veo nada que me guste. Yo creo que sí voy a tener que buscar en Shane. Estos vestiditos, pues, no. Hasta 199. Pero son blusitas muy, muy sencillitas. Mira. Creo que están bonitas, ¿verdad? Para andar allá en la playa. Mira. Mira. Son como para muchachos, pues. Acá está el 30%. De playeritas. 199 estas playeritas, amigas. Tan caras. Siento que tan caras. No, 200, pues. En el área de zapatos. Porque en la ropa no me convenció nada, amigas. Nada, no sé. Cuando uno quiere comprar, no encuentro nada. Y vienes sin dinero, encuentras todo. Miren estas qué bonitas están. Ay, estas sí me gustaron, miren. Y hay en negro y rojo nada más. Me hubiese gustado color como un color nude o color así natural, pues. Estos están padres. Voy a probar. Miren, amigas, cómo se ven. Se ven hermosas. Y ya nomás están un 23. Miren. ¿Verdad? Estas son las que ando buscando así. No están muy altas. Ni, o sea. Pero hay color. Y no tengo rojo. Yo creo que me las voy a llevar. Me encantaron, me encantaron. Porque están muy, muy cómodas. Miren. Están estas también en café. En café. Uy, perdón. Están estas en café. Me las voy a probar a ver cómo se ven. También. Pero están un poquito más altas. Miren. Son como unos 10. Miren estas, amigas. Qué bonitas están. Bueno, como que no me convence mucho esto. Pero sí. Y están muy, muy cómodas. Miren. Cómo se ven. Bien bonitas, ¿verdad? Ay, pero ya me había dicho que no me iba a comprar zapatos. Por tanto, es que ya me deshice de ellos. Miren. Pues estas sí que son como para, pues, para el diario. No son zapatillas como para salidas ni nada. Son casuales, pues. Miren. Ay, ay, ay. Me las llevo. Me las llevo, chulas. Ya ando aquí en Bodega Horrera, amigas. Y, pues, todavía hay descuentos. A ver, mis pollitas, aquí están. Precio, 130. Las voy a llevar a 115. Está súper barato. Muy bueno. Lo bueno que todavía alcancé el especial. Porque ya están en los últimos. Y lo que no venía a comprar, eso fue lo que compré en Suburbia, amiga. Las chanclas. Ay, necesito estos también. Esto es para desmaquillar. Están moviendo algo de acondicionador, pero este no sé qué es para mi pelo. Cabello hidratado. Ay, no lo alcanzo a ver. Voy a ver qué más, qué más. Ah, sí, pues, este acondicionador, ¿verdad? No, este es shampoo. Así que estaba viendo shampoo. Y yo necesito un acondicionador. Se ven. Ay, $89 pesos. Esto no está en el descuento. Ando buscando. Ando acá en la área de ensaladas. Ando buscando. Tengo ganas de uvas, amigas. Son fresas. Estas son las frutas preferidas de mi nieta Eli. Pero no hay, no hay frutas, no hay uvas. No sé si estén acá en otra área. Pueden llevar camotes. Este camote. Para hacer con leche. Con leche. A mí me encanta con mucho. Tiene mi helado con leche. Ay, está haciendo mucho calor. Las uvas. Solamente quedé estos. Estos tienen semilla, pero pues también es muy buena masticar la semilla. Tienen muchos antioxidantes. Y estas ya se miran muy maduritas. Son hoyo, yo creo, estas. Tengo ganas de uvas. Tengo mucho tiempo que no como uvas. Unas que no estén tan, pues, como mayugadas. Estas creo se ven bien. Hay muchas rebajas en Odega Orrera. Pues ya terminé, amigas. No vine a agarrar mucho aquí más que mis toallitos. Tengo todo ahorita de jabón, de papel de baño, de... Voy a decir que agarré nomás un enjuague bucal. Y voy a llevar unas toallitas húmedas para el baño. Porque, pues, siempre estamos usando toallitas húmedas. Y son estas las que usamos nosotros. Están a 19 pesos. Son estas. Son las que le gustan a ti. Y, pues, ya, nada más eso. Mis uvas y los zapatos que me compré. Y ya me voy para la casa. Voy a ver si... Pues es temprano para comer. Yo tenía ganas de comerme un chilete ahí del quinto tope chicken. Pero es temprano. Todavía no traigo hambre. Entonces voy a esperar a ti a ver si... A ver si viene para irnos a cenar juntos. Vamos a ver qué hacemos más tarde. Pues, como les dije, lo que no venía a comprar eran zapatos. Y me compré los zapatos. Y me compré los cafés. Porque tenían un descuento. Pues me salieron en... En 300, 2.99. De 4.99 me salieron a 300. A 2.99. Y los rojitos estaban más baratos. Pero, pues, ya no me pude comprar los dos pares. Porque, como les dije, pues, ya no era mi plan comprarme tantos zapatos. Pero, pues, estos son como así, como casuales. Que puedo usar en cualquier salida que dé. Y, este... Y, bueno, pues, ya me voy. Entonces, para mi casa, a mi chula. Voy a encerrarme. Le hablé a Tito. Dice que sí, que lo espere. Que vamos a ir a comer más tarde. A ver dónde vamos a comer. Pues, ya me he hecho mi caminadita. Bueno, hasta lejos. Ya voy a cruzar para meterme a la estación de Metrobús. E irme. Está el sol bien caliente. Pero, el aire un poquito fresco. Que nos ha estado, pues, ahora sí como lloviendo. Tarde sí, tarde no. Y así estamos. Después de la granizada ya no nos llovió. Y, gracias a Dios, estamos bien nosotros desde la granizada, acá en Puebla. Ya voy en el Metrobús. Se queda el Zaychiquet. Y va en vacío. Voy sentada, gracias a Dios, hasta la parte de atrás. Ya ven que yo se estoy acostumbrada andando en transporte público. No estoy acostumbrada en el coche ya. Ay, pues, sí se siente calor, mis chules. Ya andando bajo el sol. Y, uff, sí. Pero no, uno aquí no se llena así de sudor, que se nos moje la ropa. No sé, es un calor diferente allá. Pues, ya saben. A lo que no iba, eso fue lo que... ¡Ya, ahorita les abro! Ay, me compré mis uvas. Ay, me voy a comer una ahorita. Ni la voy a lavar. Traigo muchas ganas, no sé. No, ya. Así. Estas me encantan también, porque... Están muy carnudas. Mmm. Están bien ricas, bien dulces. Y la semillita, pues, yo la mastico, mira. Yo mastico la semillita y me la... Me la como. Cuando te dicen que tiene muchos antioxidantes. Y ya, pues, el modelo de verdad no compré tanto. Me compré el acondicionador. Mis suelitas para desmaquillarme. Cuando tengo flojera de... Pues, de lavarme la cara en las noches, nada más me la... Pues, me quito el bloqueador, el rímel. Cuando ando, pues, que me pongo un poquito... Un poquito maquillaje. Con estas. Y vamos a ver, voy a ver este acondicionador. Me traje el que tiene vitamina B3 y... Y, pues, quién sabe qué. No le he cansado leer todo. Ay, mis chulas. Pues, siempre... Pues, no comí. ¡Ahí voy, mis peludos! ¡Ahí voy, hijos de su madre! Bueno, les voy a abrir, amigas. Les voy a abrir porque hablo de ellos como loquitos. Que mis niños hermosos, mis peludos, que me... Ay, me extrañan, que la mi amor me extrañan, me extrañan. Me extrañan tanto. Tú, Catrina, ya tienes la fuerza de tirarme. Dime a pendejos. Catrina, si me puedes reaventar, no crean. Está bien fuerte. Este... Pues, bueno, mis corazones, me voy a despedir de este video de ustedes. Y espero que se la hayan pasado muy bien en la primera semana. Y les deseo de todo corazón un bendecido inicio de la semana. ¡Ey! Este... Y gracias por todos sus apoyos, sus cariños. Hoy, pues, vente. Que no le hago caso a la peluda. ¡Ay, niña, mucha! Les mando mis abrazos de parte mía y de mis perritos también, de mi Catrina. Que miren que... ¿Bailamos? ¡Bailamos! 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 ¡Soy feliz! ¡Como una lombriz! ¡Tararararararara! ¡Ay, niños hermosos! ¡Cómo los amo, mi gente! Porque son mi compañía. Que fuera de mí, si no tuviera... Pues, pues, mis perritos aquí conmigo. Me moriría de tiricia. Dijera... Dijera, doña Valentina. Yo tuve la muerte de tiricia y tristeza. ¡Qué, mi amor! ¡Qué, mis niños! ¡Ay, Catrina, espérame, espérame, espérame! Porque tú me vas a romper las luces. Mis besos, corazones. Y les quiero mucho. Recuerden el amor de Dios. Y deseo que se la pasen muy bien, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Pues, me decidí por esto, pues. ¿Y qué creen que me va diciendo la muchacha? Del modelo de los rojos. Que había de todos los colores. O sea, el beige es el que yo quería. En blanco lo tenían. Y los rojos, pues, de negro y rojo, pues. Que todavía negro y rojo hay. Y, pues, estos son los que... Opté por esto, porque... Por la ropa que me voy a llevar. Por si salimos por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Cállate, Catrina, por favor! Por si salimos a comer, pues, ya voy así con un vestidito largo de playa y me pongo esto, ¿verdad? Y, bueno. Entonces, como les digo, estaban en descuento. En descuento. Bueno, entonces ya me despido. Mis besos, las quiero en el amor de Dios. Gracias, saludos para todas mis chulas, para todas en general. Edgar Pérez, te mando un saludo, mi niño hermoso, por ser tu cumpleaños, que fue, creo, que el 23. Deseo que Dios siga guardando tu vida, mi niño hermoso. Y junto a tus padres, tus hermanos, no sé si tengas hermanos o no. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades. Que Dios esté siempre contigo y te cubra con tu poder, mi niño. Gracias, gracias.